Ah Hola que pasa Hey, pongo la voz del puño Aquí estoy con el gazpacho Me habéis pedido unas cuantas veces que Que le voy a hacer remi al juego de puncharte Más gazpacho Voy a hacerlo de siempre, voy a hacer un gameplay y después voy a hacerle remi poquito a poco Seguramente lo agrandaste Más gazpacho Acabéis como queda, tío Quiere más, quiere más Popo, ¿qué para mi? Que dicha Popo, ¿qué para mi? Vamos, el lío Si ves mi vídeo porfa quítate el dedo a la nariz Te lo pido por favor Ya estoy viendo esta rata a la pantalla, vete a estudiar yaaaaaa Esta no tiene ni primaria, ¿sabes? No sabe escribir hola No ni nada, si nada así con ella Jajajaja ¡Ar lío! ¡Po toma en diñe! ¡Po toma en diñe! Hostia, le he quitado la pistola que le voy a quitar la cartera, ¿sabes? Que voy a ver a ver quién mato ¡Ah! Un escondido ahí abajo ¡Po trincame el carajo! Me están disparando, tío, que... ¡Es una mierda, arcao, bandicos! ¡Po toma la piña, bocas! Ahí, le dan el riñón Rata, rata, rata Rata eres tú No, tú eres rata, ¿tá? Ah, míralo, así enseño como es Carlos, tío, es que no soy Agitación en el Google ¡A tomar por culo! ¡Pi-pam! A ver qué hace el guarro Míralo que... ¡Po toma! ¡Ay! Le ahogo, le ahogo ¡Ay! Le he cogido del cuello por hacer bisnis ¿Había escuchado de fondo la banda sonora? Sí, sí Mentiroso, que le he quitado el audio Es que yo no sé por qué se inventáis Es como cuando estáis en casa y dices... ¡A ver! ¡Sí! ¡O no! Bueno, no me he enterado He podido extraer este audio del juego, ¿vale? Más guapo que las niñas de mi pelota Le he dejado un poquito más acelerar ¡Acelerar! 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 Me he tenido que acelerar por si acaso me salta el copyright En mi canal es solo de remisos, ¿sabes? ¡Copyright, eh! ¡Se parte! Tú no te cachondéis, que te corto las venas, ¿eh? Y ahora voy a hacer la base rítmica Seguramente lo agarraste por la velocidad que tienes Ligerito, Ligerito, como la chomina de tu madre ¿Ustedes no ha pasado nunca que lo menos estabais en clase? Dices una broma, ¡eh! Y escucha... ¡Ah! Sí, 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 sí Dice dos más dos, ¿cuánto hay? Dice cuatro Por el culo te las cinco Y se escucha de fondo Ya sé, a ver... Y está notado ¡Que no se ríen ni nada! ¿Que lo que ha hecho así? Bueno, que voy a hacer la base Así queda la base ¿Sabes cuáles son los tres Reyes Magos, no? Gazpacho, Cornelius y Gandalf ¡Politoqui! ¡Tukituki! Así nos echamos un Mortal Kombat ¡Bah! Ahí va, iré ¡Bah! Ahora sí ¡Bah! 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 Ahora lo que voy a hacer es hacer una subida Cuando termine la base Para que se la rompe ¡Bah! 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 Así que la voy a hacer la subida, ¿vale? Con la melodía y todo el rollo Ahora vengo... Ahora vengo, no Déjame en paz Que voy rápido así ¡Bah! ¿Te ha hecho la subida? ¡Bah! 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 ¿Sabéis para que vas a este hueco? ¡Halber! ¡Bah! 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 Ahí le voy a meter pose y demás del juego, porque he cogido algunos sonidos que he ido grabando, ¿no? Concretamente son estos, lo que os voy a enseñar ahora. Se ha caído de la silla. La abuela. Se ha hecho... ¡Pla! ¡Viene el corte, vaya esto! ¡La ha dado! Entonces la idea es que justo antes de romper suena esto. ¡Pah! ¡Ay, ese que me recuerda, hostia! Por eso me río tanto. A la vieja esa de los del equipo, lo dejo. ¡Pah! ¡Pah! ¡Es verdad! ¿Sabéis qué vieja es? ¡Pah! 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 ¿Sabéis qué vieja es? ¡Pah! 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 ¿No sabe cuál es? ¡Pah! 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 Me voy a reservar los de los bajos y así lo escucháis para ahora cuando rompa, ¿vale? Vídeo es rapidito, así que la vida es muy corta. A ver si os gusta. ¡Ar lío! ¡Pah! 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 Espero que te haya gustado el vídeo Hostia, por fin lo ha dicho bien Marcos Cabota Que eso, que espero que te haya gustado el vídeo Y espero que te pase por su nuevo vídeo Que te lo voy a volver a poner ahí en la cabeza ¡Que te quieto! ¡Pum! ¡Ay, no me la da! ¡No me la da! ¿No? Que eso, que ahí tenéis el vídeo nuevo suyo Que yo creo que os puede gustar, la verdad ¡Se garró mamones! ¡Olé las bellezas, ole! Y en el canal secundario también tienes la canción completa Por si la quieres escuchar, ¿vale? ¡Gaspacho! Este tío la apoya cuando no toma café ¡Pah! Y... ¡Nah! ¡Ahora es una buena gente! ¡No me voy a volver a volar! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que graciosa! ¡Ya creo que está! ¡Pah! 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 ¡Pah!